¿Carne sí o carne no? Es la primera vez que pruebo carne vegana, jamás había consumido nada vegano y es que es carne, no sé cómo más describirlo. Lo llamaría hamburguesa, ya llamarlo carne no sé, pero hamburguesa seguro. La verdad que me sorprendió bastante, o sea, no esperaba que tuviera esa textura que tiene normalmente la carne, el sabor. Esa es la cuestión y tras haber recibido requerimientos legales por parte de la industria cárnica, Eura decide hackear su campaña en forma de lona, en la que aparecía la palabra carne en grandes dimensiones en la calle Alcalá 20 de Madrid. Hemos decidido hackear esta lona porque hemos recibido una denuncia y al final lo que queremos hacer es empoderar a la gente, que la gente lo pruebe. Y tenemos que acordarnos que el 40% de la población de España ya no come carne o está reduciendo el consumo. Es esta sociedad la que tiene que juzgar si esto es carne o no. No entendemos por qué hay tanto problema en que haya más opciones para los consumidores y consumidoras donde escoger. Las opciones más sostenibles y más saludables nunca deberían dar miedo. Una acción con la que se pretende concienciar a la sociedad de llevar a cabo una alimentación saludable, sostenible y que proteja a los animales. Hay una parte del sector cárnico tradicional que se cree mucho, él siempre se ha hecho así. Nosotros lo que creemos es que tenemos que trabajar conjuntamente para hacer una transición que no deje nadie atrás. Eura no va en contra de un ganadero en sí. Eura va en contra de un sistema alimentario obsoleto que contamina, que deja a millones de personas sin alimentación y que está arrasando con selvas, con bosques, con acuíferos. Además, la marca de productos de proteína 100% vegetal regalará hasta 600 hamburguesas entre los clientes que capturen el código QR que figura la lona y acercarse a uno de los dos céntricos locales de la capital que ofrece este servicio y compartir su experiencia en las redes sociales. Pues muy rica la verdad, no se nota nada la diferencia. Sí, porque es el primer paso para que haya una transición de la carne a la vegetal. Yo creo que es una buena decisión para la gente que está dudando un poco, puede ser vegetariano, puede ser vegano, igual reducir el consumo es una muy buena opción. Así que hincale el diente y juzga tú mismo.